Matías Oye Matías, mira, te vas a ganar un premio si cuentas un chisme bien chido Siempre que vamos a la casa, el vecino siempre tiene su pinche osina ahí encargada la música Y cuando vamos a quejarnos, anda borracho y todo, le dice ¿Y tú qué le dijiste? Que por favor ya no esté chingando ¿Qué hubo campeón? ¿Cómo te llamas? Julio Julio, ¿tienes novia? No ¿Por qué no? No, pues es que nunca he tenido una, ¿para qué? ¿Para qué quiero una? ¿Para qué, verdad? Para complicarte la vida ¡Demonios, Gumb! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! Me gusta la vida loca ¿Son hermanos ustedes? No, somos primos ¿A ti qué te cae mal de los niños? Ay Creo que no sé por qué, él se pone celoso Ah, sí Tú también Tú te llevas y no te aguantas, pico Se están peleando aquí, Rosa Mira, Kenia, te vas a ganar un premio si cuentas un chisme bien padre, ¿va? Va ¿Sí te sabes un chisme? ¿Sí es chismosilla? Sí A mí me encanta vivir del chisme Me dicen la metiche La otra vez Yo estaba allá en mi casa Y vi como a mi perrita la patearon Este, estaba recién nacidita De sus bebés A mi hermana le gritaron Y entonces Mi mamá se metió Y ese muchacho estaba bien chaparrillo Y sacó un machete Y mamá también que saca el machete Y que se empiezan a pelear Y con los machetazos se dieron Se agarraron a machetazos Sí, y llegaron bien hartas motos Y entre todos nos se machetearon ¿Y quién ganó? Mi mamá ¿Y luego en qué quedó? Se machetearon y pues ya no nos hablamos Oye, Miguel, ¿tienes novia? No ¿Por qué no? Pues porque no estoy guapo Uy, que la canción, ¿qué te dicen o qué? Me dicen, no, es que estamos, te quiero como amigo ¿Qué les dices tú? Yo les digo No, no me aprovecharon ¿Tú eres fresa, alucín o cholo, cabrón? Alucín, alucín Alucín, órale, ¿por qué alucín o qué rollo? Ah, pues quieres comprobar para quién trabajamos Padre nuestro que estás en el cielo Si los confundieran con algún famoso ¿Con cuál creen que sería? Ah, con la morra, la alta de las jales Y yo no sabía que con un beso Oye, Nicolás, ¿tienes novia? No ¿Y si te gustaría tener novia? Sí ¿Cómo te gustan? Buenas ¿De qué tamaño? Es que, bueno, grandes Como de 15 metros ¿15 metros? Ah, chaparritas, ¿no? Sí El personaje que saquen lo van a tener que imitar, ¿va? Ok, le salió Kiko Chavito Ok, vas a ver cuál le salió Shakira ¿Qué les va la siguiente imagen? ¿Y a qué cree que se dedica este joven? Es deportista ¿Qué opina de esta jovencita? ¿A qué cree que se dedique? No, si la conozco ¿Ah? Sí ¿Qué anda campeones? ¿Cómo se llaman? Kevin José Diego ¿Ustedes se consideran fresas, alucín o cholos? Fresa ¿Tú? No, fresa, fresa ¿Nos podemos considerar pobres? ¿Qué prefieres? ¿Tener el cuerpo de cochino o la cara de chango? La cara de chango ¿Por qué la cara de chango? Porque mire cómo estoy ¿De qué vienen disfrazados hoy? Pues yo nomás me pinté la carita pues ¿Y tú? De piñata ¿Qué es una piñata a ella? ¿Dónde está el palo? Péguenle Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba ¿Qué te gustaría hacer de grande a ti? ¿Cuál es tu mejor talento campeón? Hacer magia ¿Eres bueno para los trucos de magia? Excelente A ver Haznos una demostración ¿Tres una moneda? ¿Una moneda? Sí, a ver Ahí está campeón Una de 5 pesos ¿La moneda? Ok, sí Y el mago enmascarado lo logró de nuevo Bravo, bravo Raza Se la voló Un aplauso Raza Le pasamos Sus 100 pesos Felicidades campeón ¿Cómo te llamas? Televisa presenta Machimiliano de Jesús Camarena Castro Ajala, qué buen hombre ¿Cómo te llamas? Machia de Jesús Matilde Macías Ok, mira campeón Te vas a ganar un premio Si nos cantas un rap bien chido, ¿va? A la cuenta de tres ¿Cómo dice? 1, 2, 3 Yo te fuite de aquí Y yo Bravo Ahí está su premio Razona Raza Y ahorita se va a aventar Un baile bien chido ¿Verdad que sí? ¿Vas a bailar el de Baby Shark? ¿Cuál es su secreto más oscuro? Yo soy maestro De universidad Y una vez Sí reprobé una alumna Por muy mamona Y me calla mal Y era muy aplicada Y por eso la reprobé Por mamona Y porque me calla mal ¿O sabe exactamente quién es ella? ¡Andre! ¡Ya sabes! ¡Samanta! ¡Ey qué rollo Razona! ¿Cómo andamos? Esperemos les haya gustado muchísimo este video Esperen los videos de septiembre Porque van a estar con Tokio Raza No olviden seguirnos en nuestro Instagram Que está apareciendo aquí abajito Raza Y como ya saben Los amamos Los amamos Gracias por ver los videos Pórtense bien y bye ¡Suscríbete! Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN